Bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a anunciar una cosa de fichajes de la fórmula 1 y ahora os lo voy a enseñar ya. Vamos al grano, sí, Fernando Alonso, como pone aquí, va a fichar por Aston Martin F1, esto lo ha puesto Aston Martin F1, yo que estoy en shock hace una hora, que Fernando Alonso estará en 2023 en Aston Martin. Y si nos vamos aquí, a las historias de Aston, yo lo que me interesa a mí es lo de hoy. Creo que me he colado, me he colado, y ahora aquí yo tengo que buscar Fernando Alonso, a ver si me carga y ya es cuando lo voy a confirmar. Y ahora busco también la publicación de fórmula 1 y pone estoy feliz de estar con Aston Martin de 2023, lo que pone en todo. O sea que, ojo, cuidado que puede hacer Fernando con el Aston, puede hacer de todo con el Aston. Y ya, la última publicación que os quiero enseñar es F1, fórmula 1. Y aquí tenéis lo que se confirma, que es que Fernando Alonso estará en la próxima temporada con Aston Martin, como pone en esta foto. Que creo que voy a hacer una cosa con esta foto, y va a ser guardar como. Voy, yo quitaría las de pantalla, pero tampoco tengo nada que esconder, ¿sabes? Aquí como vemos, pone un piloto de Moto3, Ricardo Rossi, que vamos, como está toda España en estos momentos. Y mira, 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 mira. Sí, Max, Max, gano. Bueno, y con este de aquí, nos vemos en el próximo vídeo o directo. Así que, chao. Chao.